Quispetito de Cusco, de Checacupe, de Canchis, Cusco, nos visitan esta hermosa danza... Esta hermosa danza poesía es presentada aquí en la estrenada de Tinajani. Atención, estimados amigos, es de forma obligatoria presentar el historial de acuerdo a las bases establecidas, caso contrario el descuento del puntaje respectivo conforme a estas bases. Atención, señoras y señores, damas y caballeros, el historial de la danza Janchis a la Sandy. Así es, esta es una danza costumbrista que se ejecuta en la actualidad en la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre en la comunidad de Caru y Pitumarca, en la que todas las personas de la comunidad se organizan para bailar esta danza, principalmente los jóvenes que desde días antes de la fiesta se alistan con mucha algarabía y preparan todo su traje. Esta danza se baila con unos sombreros de oveja en los cuales llevan unas plumas de cóndor que simbolizan los apus y las lagunas que vienen a visitar y alegrar a la patrona de la comunidad, a la Virgen Inmaculada, la danza Janchis. Atención, hay un niño que se ha extraviado y está en el escenario, viste color rojo, pantalón azul y sombrero verde. Atención, señoras y señores, ya está con nosotros la danza Janchis Sarasani de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispetito del Cusco, sede Checacupe, Janchis, Cusco, Pulmo, Perú. Para el delito del público y el jurado calificador, bandera verde en alto, danza en concurso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!